bueno pues en la moto va a ir le vas a prestar la moto tal vez la vas a sellar no es que mi sufrido me lo presta pero bueno hay que andar una cosa aprestada eso no es bueno no es bueno andar una cosa aprestada porque saben que las arruina y a veces nadie se hace cargo y hay alguna una y dice me voy a caer y tengo que pagar yo para que te un amigo que chocaron ya hace tiempo y molestó la moto molestó la barra pero el amigo recogió por todo imagínate le dio dinero de todo y andaron los dos juntos y él aportó más que él imagínate que es que mi buen amigo es Gary él respondió por todo pero como me dice Alex que él nunca lo ha dejado abajo siempre es todo bonito con él y a veces es bueno tener amigos así que te respondan por las cosas cabal hay veces que el dinero también si no tienes dinero como me lo vas a hacer cabal sí pero si ellos sí ellos llevan bien ajá hey don Barra mire como va quedando ya repellado bien bonito imagínate todo repelladito el suelo y después con la cerámica ajá hoy se la pica don Barra porque va a tener pila ahí tenemos verdura gracias a Carmencita gracias a Carmencita echa el agua ya aquí estamos siempre moriendo mira Carmencita casi no ajá perdón bueno yo con mi cartarita aquí Está ahí cargada de billetes. Para la ropa del niño. No, ropa del niño porque mucho me entusia. Ah, bueno. Y hasta el gripe me está molestando. Pues sí, don Barra. ¿Qué sí? ¿Qué vamos a hacer de almuerzo? Porque así empiezas a juntar el fuego. A mí hace poquito me regalaron sopa de pata. Qué rico. Con queso, queso fresco. Es rico y bueno, a mí no me gusta. ¡Sabor! ¡Sabor! No sé, lo que usted quiera. Podemos hacer papas con huevos. Papas, verduras, lo que frita. Pero es que quiere comprar los huevos entonces. Hacemos papas con huevos. Hay papas, pero hay que sacochar las papas entonces. ¿Cómo? Hay que sacochar las papas que están. Ajá, para que... Aquí no tiene. También. ¿También? Sí. No, pero hagamos unas cosas primero, Barra. Ajá, y la próxima vez hacemos unas cosas. Dos dólares de queso duro. No. Queso fresco. Es más rico porque lo les hacen que las... ¿Y todo después, luego ya? ¿Ah? ¿Ya la pastilla? Sí. ¿Ah? ¿Te sorprende ahí tiene la niña Juana, mi odio? Ah, sí. ¿Sí? Pues sí, don Barra, entonces ¿qué va a mandar a comprar? Pues las pastillas. Ajá. El comando va a ir. Yo voy a ir. Dos dólares de queso. Vamos a los dos. Ajá. Dos dólares de queso y... Un fresquito. Un fresquito. ¿Y un fresquito? Un calcón, con dos dólares. ¿De qué? De las tortillas. Unos dólares de queso. ¿Ayer un dólar de comprar? Yo me tomo un... No, yo me tomo cuatro. Yo una como seis. Dan cinco. Dan cinco por las coras. Unos cincuenta mande a traer entonces. Unos cincuenta porque... Un dólar que sobra siempre, que el día sobraron. A ver si sobra, se las compro yo y me las llevo para mi casa. Es mejor un calcón. Unos cincuenta traigo. Unos cincuenta traigo. Pues si hacemos un fresco de pan. Sí, tan. Tan, tan, tan. un tan de mango de mango, ese ya viene preparado y huevo, dos dólares y hielo, un dólar un dólar de huevo, un dólar de huevo como le vamos a echar papas y vamos, ahorita nos vamos a caer con Ayuana juntando el juego si ah, si tenemos a Karito aquí, ve le encontramos a Karito está en movimiento usted todavía molesta la brisa que en los tazos de ayer va de Antier Antier, perdón, ayer todavía nos dio más o menos a mediodía ya está listando Don Barrio el comalito para el tortilla ya vamos a empezar Macarito, nos va a enseñar a hacer tortillas, si claro, aquí estamos para ver si estamos yo tengo años de no tortillas pero creo que se olvidan las cosas no, hace poco no se torteamos aquella vez ah, es cierto pero lo que se aprende no se olvida eso sí pero sin mentirte, claro con la teca yo puedo decir a su tía pero cuando ya tengo tiempo de me echar no me sale algo tortillas eso sí porque a mí no me quedan bien bien se pierde la práctica un poquito lo veo mi abuela a veces tortillas nada la va a ver pero como allá el humo se lo prohibieron los doctores por el los pulmones perdón sí, perdón ay no que gripe yo ando muy enferma como si vamos a hacer palesturas fíjate una pastilla vamos a ir a Tres Leñas yo quisiera que a la medida le quiera mis putitas de leña por mi hormigas ah, sí hombre a mi abuela hace poco le llegaron a dejar una de leña de mango ah de qué? de mango creo que con el caco ella puede dar la leña de mango sí, la de caco también la de mango bien podrida eh depende es que más que todo di caco creo que eh sí porque creo que esta de mango pero le llevaron una camionetada es un carro lleno es como el hermano él Tom Barra cuéntanos sobre su peluca me asustó pues esta peluca y las patas ah de las patas de las patas de las patas de las patas de San Francisco, California de un amigo que tengo allá que se llama William saluditos ahí mi amigo William reportándose en un bar hasta San Francisco, California pues él me saluda a tu hermana a Koki también que es un amigo que que lo se han reportado conmigo al whatsapp pues reportes amigos que estamos siempre en movimiento y con todos los poderes bendiciones a todos de la USA siempre en movimiento eso me gusta mire Don Barra como va quedando ya mire bien bonita como va el agua donde va quedando sellada y como abajo le va a poner más abajo le va a poner el cemento todo el montón de radios que miran ahí va a ser aterrado con tierra y el cemento y después el cemento y después el cemento y después va la cerámica en ese... ese estilo es el mismo bonito si habanero el burrito sabanero el chile no se come seguro que no se come ninguno bueno hay que mandarme con grita yo no he estado comiendo chile todavía porque mira que malo me apuesto a mi me gusta el chile pero que vaya con cebolla limón que rico santo dios más con huevos frijoles y vinagre cuando le echa vinagre y vinagre con cebollita y cilantro como se llama eso por la onda orégano 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 ahí tengo orégano don barra don barra dígame licenciado ay no me diga así don barra jajaja no es que así dice chiquirito achaparrón monaparte el como le dicen el doctor girafales sirve esto no hay de queso nomás de papa ale cual si esta bueno eso no me ve mas delgado no 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 fíjate que una señora como fue a curar niño algunos no creen no creen en el empacho ni en el susto en el empacho si existe en el empacho si existe por eso el susto si existe el lobo el lobo también existe bueno algunos creen algo no algo no bueno me lleve a curar a mí ajá y le dieron una medicina entonces la señora me regaló una basal a mí a la vez que a la vez que a la vez que le está cayendo a alguien porque estoy rebajando la espuma que a la vez que no es una y fíjate que estoy poquito un poquito no es bastante un poquito mas claro es buena medicina También hay remedios porque no existe y quieres que te los botes y damos remedios para que en tres meses salgas embarazada. Esas cosas que botan los quistes. ¿En serio? Bueno, entonces. Eso voy a decirle más de la mano. ¿Don Barra? ¿Y cómo fue si ya escriba el palo lo vi? ¿No puede ser curtido con esto? Sí. Bueno, ojalá quiere la abuela. Ah, para el curtido. ¿Qué fue? Bonito, acá anda el repello. Y miren, las papas ya están en el juego, don Barra. Ya vamos a comer ya. Las niñas estamos en movimiento también. Dios, don Barra. Ya viene, mire cómo le hace el juego. Sí, la papa se quema. Don Barra, pero antihervas, ¿cómo? Esa es la papa se salcocha. La papa se quema. Sí, voy a sembrar mil pañuelos. Ah, sí, don Barra. ¿Dónde vas a sembrar? Don Barra, y no vamos a ir a sembrar la osiris porque ya va a ser tiempo ya. Cuando empieza a llover, empieza a llover, vamos a ir a limpiar los solares de mi amiga Rosy, a limpiar los demás solares de los demás amigos. Uy, no ha llovido. Y vamos a sembrar, ahí tengo la semilla tirada en el aire. Es que mire, como dice, yo no sé si yo oíso decir que van a haber dos años de sequedad y dos años de Dios. Así como hubo en el tiempo de Hicka, tuvieron siete años de sequedad y siete años de abundancia. Ah, pero porque yo con castigo, pero gracias a Señor. ¿Qué? Mira, así. ¿Cómo con castigo? Por la sabiduría de José, en los siete años de abundancia, cosechó bastante producción en el país de él. Y en los siete años de pobreza, varios países iban a traer víveres a donde estaba José. El trigo lo va a pasar. Y allá va a volver a venir a fiestas. Y ahora, don Barra, si los bien el año de sequedad, ¿qué vamos a hacer? No has morido. No vaya a suceder eso porque yo sé que yo siento, pero con lo que estoy viendo, yo voy a entrar a vestir. Y el trigo, bien, triste, todo. Claro, mire que los animales cantan desesperados. Aflicción daba. Aflicción de ayer, mire, se levantó una mancha de golondrinas ahí que yo me asusté. Que estaba maldito así. Y yo nunca la he visto en mi vida, yo primera vez que veo las cosas. La gran mancha de golondrinas, que a ver, ¿de dónde salieron tantas animalitas? Andaban como unas seiscientas, quizás. Sí, pues. Estaban y pasaban cerquita con las orejas. No, hombre, a ver qué va a pasar. Ojalá que no pase nada. Que Dios nos cubra, sabemos que Dios es fuerte. Que Dios nos proteja. Porque uno a veces hace planes para el año y dice en la Biblia que uno nunca hay que pensar el del mañana. Pero uno va abusivo hasta pienta del otro año. Por eso uno hay que decir primero Dios que mañana voy a hacer tal cosa. Ajá, el otro mes. Porque si uno dice, no, mañana voy a hacer tal cosa. No, el mañana no es de uno. ¿Uno dispone? Yo dispone. No, uno pone y Dios dispone. Ajá. Uno dispone y Dios dispone. Uno pone y Dios dispone. Ajá. Uno lo pone y Dios dispone. Dios dispone. Ajá. Que bonito es como un reto. Sí, es como la última palabra, Dios la tiene. Sí, Dios la tiene. Imaginen nosotros, nosotros planeando para mañana la ida de ahí. No sabemos. No sabemos. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Primero Dios que sí, va a salir todo bien. Ajá. ¿Cómo volar con la niña? Tom, va, Ramírez, como le es el juego. Es peligroso, va a encender. No, mira, no, mira. Mira, Andy, con la melisa. No, no, no. Se están jugando mejor. Se jueguen los niños. Ah, hasta los niños va. No molestan. Andy, allá va bien con la meli, va. Sí. Sí. No molesta, como ella nada, se molesta. Como los dos son pequeños, los dos huevos. Sí, fíjate que sí, es cariñoso. Ah. Sí. No, 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 no. Como están dando la misma, casi el mismo aporte. Sí. Mire, yo estaba en la primera. Mire, como se mira, Carlita. Aquí está la primera pared. Como se va a afectar el agua de ahí. Más que va bien cargadita de cemento. Sí, va bien. Casi una bolsa lleva por tres cubetadas. Tres cubetadas. Para que nos vaya a filtrar, por eso es donde echamos bastante de cemento. Ah, no leo creo. Para que nos vaya a filtrar como el agua. Bueno, ahorita vamos a hacer la mesa ahora. Y después va a ir la cerámica. Ahí para que vaya. Enchapada, para enchapada. Ajá. Enchape, enchape. Entonces, un poquito más. Yo no tengo para meter. ¿De aquí? ¿De mesa? Sí, sí, sí. Y este nos lo pido allá. Ah, este rico está. Y este lo pido allá. Ajá. No, pero poco a poco va a terminar la pila. Sí, es que esto quiere decir. Don Barra, aquella vez a mi abuela le dijeron que le hacen un trabajo de las puertas, la medida. Como 600 dólares le están cobrando, le dijeron. Es muy caro. ¿Cuántos y las puertas? Solo hacer el esmarco de las puertas. ¿Solo? ¿Solo figuralas? Ajá. ¿Y crees que es caro eso, Don Barra? Sí, está caro. Es caro. ¿Por qué en que el metro cobran el repellaje también, por metro lo cobran? O sea que le van a hacer cuadrado a la ventana. Ajá. Pero dicen que, dice que cuando repellen algo no cuenta lo de la puerta, la altura de la puerta, donde no va repellado. Los cobran por metro, cobran en medio, no es por obra. Por eso es barra, pero miren, miren, y eso cuenta también, eso, eso. Es que yo no entiendo, Don Barra. No, no, los lados. Ajá, los lados. Y entonces, ¿por qué dicen que cobran lo de la puerta entera? Pues si la mocheta, ¿no? Es que, ¿por qué le cobran eso a mi abuela? Yo siento que es muy caro. Lo de la puerta no te cobran. Es que el problema es que ese trabajo se cobra cuando la casa se repellar, pero como solamente, si la repellen toda la casa no le cobran eso, bueno, aquí va, pero como solamente eso quiere que le hagan las cosas donde va a ir la mocheta en la puerta, se cobra. Pero, ¿y si se va, digamos, por qué dicen que si no tiene eso, no se pueden cementar abajo? Bien, se pueden, se pueden cementar, siempre se pueden, porque siempre hay un nivel, es como así, venga, a ver, el nivel que vamos a sacar va a ser este. Este va a ser el nivel de esta línea, esta línea que pasa aquí, este va a ser el nivel, del suelo. Ajá. Vaya. Y además para abajo ya no lo quise repellar porque aquí va a ir tierra, va a ir el suelo de cemento. Ajá. Por eso ya no le quise repellar más para abajo, por eso lo he dejado aquí. Yo estaba en la distancia.